Y bueno, arrancando ya los torneos preparatorios, que es ahora más en dos semanas, visto al argentino y ya al mundial directamente, que por suerte tocó acá en Misiones, y bueno, aquí podremos llegar a ser un buen papel y calculo. El deporte que yo hago se llama powerlifting, es lo que sea potencia, es fuerza máxima, bueno, en este caso es lo que es banco plano o bench press como se llama. Bueno, son tres intentos, con una modalidad hay jueces que evalúan el tiro, bueno, hay que hacerlo solo, no te puede tocar nadie, y el que más tira hace que gana. Bueno, las divisiones son por peso corporal, yo estoy en la división, que voy a calcular que voy a competir, es hasta 125 pesos corporal, y bueno, por suerte hasta ahora el récord, llamémoslo en mundial, no estaba convalidado por el hecho que no se hizo con jueces internacionales, pero es mío. Yo calculo el torneo, no iba a levantar menos de 310 kilos. Y estaría haciendo un récord mundial que hoy es de 290 kilos. Lo que sí, bueno, ahora hay que, como dice un dicho, primero hay que competir, después ganar y después hacer un récord. La intención de competir en mundial, que es la primera que lo hago, lo hice anteriormente, bueno, por otros motivos, y bueno, ahora llegando al mundial, por suerte. Bueno, es un entrenamiento progresivo, no es de un día para otro, para que el cuchero no quiera también hacer cosas mal, digamos, porque hay gente que por ahí cucheta y arranca el otro día del gimnasio, carga sobre peso y después se desgarra y se lastima. Así que esto es un entrenamiento, yo compito hace 10 años, y entreno hace 20 años. Entonces es algo de todos los días, bueno, el entrenamiento es un entrenamiento de fuerza, que un profesor se lo puede dar a quien lo quiera hacer, y bueno, es progresivo, todos los días se entrena un músculo, con cargas máximas, y bueno, y una dieta también se hace, realmente. Se compite de dos formas, sin remera o con remera. Remera se dice un elemento, llamémosle ayuda y protección, que es de una tela especial, tiene un Kevlar, entonces eso se protege un poco a uno, no lastimarse los hombros por el sobrepeso, y ayuda también un poco al levantamiento. Pero hay muchos por ahí van a pensar, bueno, me pongo la remera y hago 300 kilos, no, es imposible, porque eso ayuda nada más en la retención del movimiento, no en la levantada. Para cualquiera que sea campeón mundial, ser el mejor del mundo es algo hermoso, yo hasta ahora siempre quise hacerlo, nunca lo logré por el tema de los viajes, y ahora ya que estamos acá en Argentina, que bueno, viene mucha gente de toda Europa, 600 atletas a ver acá, en misiones, en las cataratas, así que bueno, es el momento para hacerlo. ¡Gracias!